Jóvenes paracaídas enviados a la cárcel por secuestrar y torturar a estudiantes chinos. Tres estudiantes chinos que viven en Los Ángeles como estudiantes de secundaria fueron condenados a prisión por secuestrar a otro estudiante de China y agredirle el 30 de marzo de 2015. Tanto los autores y la víctima son niños paracaídas, un término utilizado para describir a los estudiantes por lo general de China que son enviados a estudiar en el extranjero mientras que sus padres se quedan en casa. En el día del crimen, la víctima fue invitada a una heladería donde fue forzada a servir a sus agresores. Sus atacantes luego la llevaron a un parque cercano donde fue agredida o feteada cientos de veces y pateada. La víctima fue obligada a desnudarse y sus personas fueron quemadas con cigarrillos encendidos. Yun Yao Zai fue condenado a tres años de prisión por secuestro y asalto y causar un gran daño corporal. Yuhan Yang recibió una sentencia de 10 años por los mismos carros. Chang Xin Lei recibió seis años de prisión por su participación en la brutal paliza. Hm. ¡Chau! Tete de comer? Veă some menceras. Tete de comer秒. Tete de comer. Tule teto de comer. Muyま y uno daritis. Barbarreos de守 themselvesowych. Trumel.